¿Qué tal están señores? Bienvenidos a esta nueva edición de los deportes de la 8. Bueno, al margen de ese partido de fútbol de Copa del Rey, el día ha dejado más deportes. Vamos a repasar lo que es actualidad en estos momentos y hablamos de una jugadora del aula cultural de María de Omuloni que por fin, y esto nos alegra mucho, la vemos entrenar. Ahí la están viendo esta misma tarde con el resto de compañeras y después de superar una larga lesión como consecuencia de una hernia, por fin se pone a las órdenes de su entrenador, de Miguel Ángel Peñas, coincidiendo además con ese descanso de cerca de dos meses del que dispone la Liga Femenina de Balomano y la buena noticia es que, como digo, en enero podrá estar lista para regresar a los terrenos de juego. Ha sido menos tiempo del esperado, pero un poquito más duro de lo que ella creía, puesto que las primeras infiltraciones no le hicieron efecto y eso, bueno, pues ha ralentizado, sobre todo ha minado, digamos, un poquito su estado de ánimo. Lo importante es que la jugadora ya está de vuelta, además es importantísimo su regreso para un equipo que la echaba mucho de menos. Pues yo creo y espero que sí, porque ahora lo que te digo es que al llegar no he notado cambios, o sea, estoy bastante bien y yo creo que estoy entrenando, me estoy esforzando bastante y estoy haciendo gimnasio para ponerme fuerte y que no me duela la espalda y así poder estar a mi nivel o incluso mejor. Yo, bueno, ya me han dicho que durante toda mi vida ya tengo que hacer unos ejercicios mañana y tarde de la espalda, porque si no, pues necesito tenerla más fuerte de lo que la tenía para que no me tire la espalda y me duela. Entonces yo tengo una rutina de abdominales, de hacer glúteo, de mis ejercicios de espalda y que esa la tengo que mantener durante ya toda la vida. Partidos que tendríamos que haber ganado, pues conseguirlos ganar y luego ir a la Copa de la Reina, que el año pasado nos quedábamos ahí y, bueno, es una espinilla que tenemos que ir. Y, bueno, yo creo que esos son los objetivos y, oye, quién sabe si podemos llegar a Europa, pues eso no lo descartamos y vamos a luchar por ello. Ha regresado con ganas. María quiere que el equipo en la recta final de la temporada llegue incluso a tocar competición europea. Después del puente, las jugadoras seguirán unos días de descanso y ya de cara a las Navidades comenzarán una especie de pretemporada, todo puesto con la vista puesta en ese regreso para mediados de enero. Hablamos de fútbol, lo hacemos de uno de los temas que más polémica, digamos, está generando en los últimos días. Hace un par de días conocíamos un nuevo partido para el Real Valladolid, concretamente el primero de 2017, que se va a jugar nada menos que el 6 de diciembre, que el 6 de enero, perdón, Día de Reyes, a las 4 de la tarde. Muchos de ustedes van a pensar, como todos lo hacemos, que es la peor hora y el peor día para jugar un partido de fútbol, pero la liga, con esos intereses audiovisuales, ha decidido que así sea. Bueno, por cierto, el club ya ha remitido una carta a Tebas para pedirle que por lo menos se atrase un poquito el horario y se pueda jugar en medallas 4 a las 6 y a la gente por lo menos le dé tiempo a comer y estar un poco con sus familias. Ayer, en la rueda de prensa previa de Paco Herrera, le preguntábamos por esta cuestión y, con cierta sorpresa, porque se acababa de enterar, el entrenador reconocía que la liga, está claro, piensa solo en temas económicos y para nada en la afición, en este caso del Real Valladolid. El día de Reyes, todo el mundo sabe que a las 4 de la tarde la gente está comiendo con sus familias, los hijos están allí con sus regalos, los niños, y hacerles que vengan al fútbol es complicado. Los profesionales debemos de aceptar la hora que nos pongan y jugar, pero yo pienso en nuestra gente y pienso en que va a dejar de asistir a ver a su equipo y eso sí que me parece que es injusto. A lo mejor tienen claro que nosotros no vamos a pasar la Copa, porque si pasamos la Copa, el partido de Copa es el día 4, con lo cual no podríamos jugar el día 6 y dan por hecho que no vamos a jugar la Copa y eso también molesta. Bueno, pues esperaremos la decisión en este caso de las televisiones, que es quienes tienen la potestad de decir sobre los horarios. Y hablaremos en los próximos días de otro tema, también ha sido noticiado y al respecto del Real Valladolid, y es que la Concejalía de Urbanismo va a llevar a cabo una reforma de los exteriores del estadio, porque ha habido desprendimientos de la fachada, algo que lógicamente han estudiado y han decidido, como digo, llevar a cabo esas reformas, también de parte de la grada y de las instalaciones, unas reformas que se van a valorar, se han valorado en unos 50.000 euros, pero como digo, hablaremos largo y tendido de ese tema. Hablamos de baloncesto, esta mañana ha atendido a los medios de comunicación el entrenador de Ciudad de Valladolid, Paco García, ya centrado únicamente en lo deportivo, vuelve a jugar el equipo en casa, toca ganar frente a la afición, y ojo porque le lanza un mensaje a su capitán, a Sergio de la Fuente. De las últimas, esta ha sido la semana más tranquila de las que ha atravesado esta temporada el Ulsa-Ciudad de Valladolid. Calma a la que se sumó la buena noticia de que la operación de tono izquierdo fue satisfactoria y de que la lesión de Astilleros no ha sido tan grave como en un principio parecía. Que ha salido todo bien y que, bueno, pues ahora lo primero que tenemos que hacer es apoyarle y darle mucho ánimo porque le van a venir meses complicados en la recuperación. Astilleros no tiene dañado el ligamento, con lo cual, pues, a pesar de su aspecto, ese pie en dos semanas, si todo va bien, y estoy seguro de que con Iñaki Bravo y con Diego ahí en el tratamiento diario de los fisios van a conseguir que ese pie, el objetivo que queremos es que pueda llegar al Bacete. Tras la derrota en Pamplona el pasado fin de semana, el objetivo es ganar para no tener que ponerse en situación límite de cara a la clasificación, ya que García y los suyos siguen queriendo mirar hacia arriba. Yo quiero mirar para arriba, pero soy consciente que si mañana perdemos, pues hay que mirar para abajo. Pero aquí ganas dos seguidos, no tres, ganas dos seguidos y ya otra vez miras para arriba. Eso sí, Paco necesita más de algunos de sus jugadores. De David Chu. Que ahora mismo sí, está metiendo los tiros, está intentando más cosas y está con más seguridad. De Wade. La verdad es que el primer preocupado de que no está bien es él, es un chico que, bueno, pues, yo creo que se come bastante el coco de que no está al nivel que él espera estar, de que no está al nivel que él estaba jugando en la universidad. Y de su jugador franquicia, Sergio de la Fuente. Evidentemente Sergio es un líder muy importante del equipo, muy importante, y sus números están ahí, sus estadísticas están ahí. Pero también yo le digo, joder, un líder que me pierde seis balones en Pamplona. Todos confían en que el paso adelante se dé mañana en Pisuerga. Bueno, y terminamos con esta imagen que se presentó ayer en la Diputación, porque cinco pueblos de la provincia van a celebrar la primera liga de Muxin. Que usted dirá, ¿qué es eso? Bueno, pues, es perros que tiran, en este caso, de bicis o de patinetes. Algo similar al Canicros. Como digo, cinco municipios de Valladolid van a acoger esa primera competición que va a comenzar este fin de semana, entre ellos, bueno, pues, Arroyo o La Seca. Hablaban de ello en la presentación ayer en la Diputación. Pero el año pasado, debido a que uno de los integrantes que es el campeón de España de Bike Giorin, que es el perro tirando de una bicicleta, pues, nos hemos animado a variar un poco las pruebas. Entonces, este año hemos metido la disciplina de Bike Giorin y la disciplina de patín, que también se puede hacer con una bicicleta sin cadena. Entonces, la mayoría de la gente opta por tener un patín que es más cómodo y más fiable. A partir de enero va a arrancar esta curiosa liga del Muxin. Nosotros lo dejamos aquí, mañana más, la vista puesta en el fin de semana, pero, por supuesto, veremos las imágenes del partido de esta noche. Adiós.